El 30 de mayo se programó una salida para el 31 a Pacho, Condinamarca y empezamos a bajar, a descender. Ya faltaban 6, 7 curvas para llegar a Pacho, Cundinamarca. Cuando me encuentro con una curva que iba a la derecha, a la izquierda. En esta curva, yo, curvas antes no vi que subían carros ni nada, entonces decido no tomarlas y no cortarlas. Y ahí es cuando me encuentro con un carro de frente, me encuentro con un Monza. Ahí apliqué los frenos, pero no, no hubo nada que hacer y me estrellé. Yo era consciente de que algo había pasado, pero creía que era un sueño y que tenía que levantarme de ese sueño. Siento que hay dos presencias, una que está haciendo protocolo y otra que viene. La presencia que está haciendo protocolos le está hablando a la que viene. Cuando se iba acercando, yo sentía que era la presencia de Jesús. Y yo en ese momento me sentía confiado, me sentí muy confiado de que me iba a encontrar con el Señor Jesús. Cuando ya se estaba acercando el Señor Jesús, la otra presencia que estaba haciendo ahí, protocolo que no dejaba pasar, decía, le dijo algo. Y el Señor Jesús le dijo, pero ¿quién es Él? Cuando yo escucho esas palabras del Señor Jesús, fueron desgarradoras para mí porque fue, el Señor decía, o sea, yo decía, el Señor Jesús no me conoce, no me conoce, no sabe quién soy yo. Y empezó a haber tinieblas, empezó a oscurecerse mucho más donde yo estaba y empezó como a arrastrarme. Yo solo opté por gritar y decirle, Señor, yo cumplo tu propósito aquí o allá, pero lo cumplo. Y el Señor se sonrió y me dijo, bien has dicho. Y me miró. Cuando me miró, regresé a la vida en el lugar donde estaba asiental. Yo llevaba siete años en la iglesia, creyendo que asistiendo o haciendo lo que les decía, el ministerio, yendo a la escuela de líderes, con eso tenía. Y hay mucha gente que se muere así, se van y no experimentan estar con Dios en la eternidad. ¡Gracias!